Técnicos laborales por competencias en Asistente Contable y Financiero Asistente Administrativo Sistemas Atención Integral a la Primera Infancia Diseño y Artes Gráficas Capacítate y Triunfa Llegaron a Popayán Culles asados al carbón Carnuditos y crocanticos Directo de Craderos de Nariño Exquisitos Acompañados de papa Yucas y crispetas Ají de maní Y ají campesino Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones Pide ya tu domicilio con anticipación Al teléfono 312-211-8439 Asamos de lunes a domingo Cuy familia con amor y sazón En Sistentus Si se ha frente Sistentus En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas Podrás realizar todos tus requerimientos a través de una llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía Así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos Disponible para Android y iOS SEO, buena energía que ilumina vidas Busca los mejores estilos en ropa deportiva Visita Confecciones de Javi Fabricamos todo tipo de ropa deportiva Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas Uniformes para colegios Dotaciones para empresas Y todo tipo de arreglos para ropa Estamos ubicados en la carrera 27B número 722 Barrio Santa Elena, Popayán Contacto en WhatsApp 321-239-3502 310-378-2464 Síguenos en Facebook como Javi Confecciones Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular SEO en tus manos, una app para estar conectados Te brindamos soluciones Chatea con nosotros Recibe notificaciones de mantenimiento Revisa tus consumos a la fecha Llámanos gratis Paga tu factura Sin hacer filas En línea y de forma segura Y descubre muchas cosas más Por la salud de todos los caucanos Quédate en casa SEO 10 años con buena energía La Institución Colombiana de Educación Técnico Laboral Ofrece programas técnicos laborales Por competencias en Asistente Contable y Financiero Asistente Administrativo Sistemas Atención Integral a la Primera Infancia Dice... El siguiente programa es Clasificación B Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable Música 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 Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Novedades Televisión. Estamos listos, preparados, vamos a contarles lo que ha sucedido en Popayán y el Departamento del Cauca durante las últimas horas. Ya estamos adecuados, preparados para llevar la más completa información de Popayán y el Departamento del Cauca. Listos en Bolívar, en El Bordo, a través de Zona Virtual y El Bordo TV. Listos también aquí en Popayán, a través del canal 3 de Cablecauca. Y para el resto de Colombia y el mundo, a través de la página web www.novedadestelevisión.com. Y nuestro canal de Facebook, Novedades Televisión Popayán. Nuestra emisora virtual, Novedades Radio. Y nuestro canal YouTube, Novedades Televisión Popayán. Entren allí, denle manito arriba, suscríbanse, activen la campanita para que ustedes sean los privilegiados para conocer las noticias más importantes del Departamento del Cauca. Hoy es jueves, día de nuestro hermano José Gregorio Hernández, el que nos da la salud para el alma y para el cuerpo. Nuestro médico de cabecera y el milagroso Francisco Montebello. Placer inmenso saludarles. Vamos a los titulares de hoy. La construcción de la galería del barrio Bolívar será concertada con los comerciantes. No pasaremos por encima de los derechos de ellos, dice el alcalde Juan Carlos López Castrillón en Popayán. Comunidad aledaña a la Plaza de Toros, preocupada por presencia de personas extrañas que ingresan al lugar. En Popayán esta mañana se hizo el lanzamiento de la Escuela del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Robo en Ciudad Jardín quedó registrado en Cámara de Seguridad. Capturados integrantes de la banda Los Lisi-Mellos, dedicadas al contrabando y al lavado de activos en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle. Las y los sin techo en el predio aledaño al Valle del Ortigal no pueden permanecer allí por ser predios no actos para construcción, dice el alcalde Juan Carlos López Castrillón. Uno es propiedad del municipio, dos está en una zona de impacto de la petar que se va a construir, o sea hay un impacto de salubridad, ahí jamás se podrá construir vivienda. Tiene una afectación, tres, de nivel fleático, ahí no se podrá construir nada porque se desmorona, se cae. Entonces les hemos dicho a estos amigos, no pierdan el tiempo, no engañen a la gente, no vendan cupos por 200 mil pesos, ocho veces nos hemos visto en la necesidad de desalojar porque estamos preservando la vida de las personas. El gobierno departamental hizo la presentación del equipo de Balboa Fútbol Club, que estará representando al departamento del Cauca en el torneo de microfútbol a nivel nacional. Alcalde de Balboa, Johnny Dávila, resalta el apoyo del gobierno departamental para impulsar el deporte en las diferentes disciplinas. En cámara de seguridad quedó registrado, cuando conductor de un vehículo logra frustrar el robo de una motocicleta. Cuy Familia, te lleva el sabor nariñez a tu mesa. Cuy asado al carbón, lapingachos, asadura de Cuy, frito pastuso, hervidos y canelazos. Pide tu domicilio a todos los días al 312-211-8439. Cuy Familia, con amor y sazón. Vamos al desarrollo de las noticias. Mucha atención que la construcción de la nueva galería del barrio Bolívar será una realidad. Pero esta decisión va a ser concertada con los comerciantes del sector y la comunidad. No pasaremos por encima de ellos, ha dicho en las últimas horas el alcalde Juan Carlos López Castrillón. La galería del barrio Bolívar es un proyecto de inmenso impacto estratégico, es una necesidad. En los últimos 10 días me he reunido con cuatro grupos muy grandes. Jimena me ha acompañado, me ha acompañado al secretario de infraestructura, la secretaria general, el de la oficina de riesgos, muchos funcionarios. Hemos estado ahí, les hemos presentado el proyecto y las conclusiones son las siguientes. Uno, este proyecto lo vamos a construir con la gente, lo vamos a concertar. Mañana tenemos una reunión en Bogotá, donde le estamos diciendo a Prosperidad Social que hemos venido flexibilizando el diseño. ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Dónde voy a quedar? ¿Con cuántos metros cuadrados? Y mientras tanto, mientras ustedes hacen la galería, ¿qué va a pasar conmigo? Les estamos diciendo tranquilos. Van a ir a un sitio que posiblemente sea el Parque Albán, que lo adecuaremos con todas las medidas sanitarias y de seguridad para que puedan desempeñar durante el tiempo a la construcción su oficio. Y dos, en el nuevo proyecto construiremos y diseñaremos espacios que le garanticen a todas las personas que tienen un puesto permanente de venta, adentro o afuera, que tengan su espacio. Y los que van ocasionalmente tendremos una alternativa para ellos. La plaza de mercado del barrio Bolívar, como todas las plazas de mercado, es algo integral, es una cadena. ¿Cierto? Hay que preservar esa cadena y hay que preservar el modus vivendi de la gente. Eso es fundamental, la gente. Pero es un proyecto que queremos sacar adelante. Está para aprobación del Consejo Municipal. Aspiramos que salga la semana entrante, firmar el convenio con Prosperidad Social. Es la primera vez que tenemos la plata en la mano. Está la plata, el aporte del Gobierno Nacional. Y luego nos dan dos meses para hacer los ajustes con las mesas técnicas donde van a estar los vendedores. Y allí tendremos las respuestas, los diseños. Le dije ayer en la última reunión del primer ciclo a las personas que estaban ahí, vendedores de frutas y verduras. Entonces, mi compromiso es, saquemos el proyecto en el Consejo, firmemos con Prosperidad Social y luego tenemos dos meses de ajustes. Si esos ajustes no satisfacen a la mayoría de los vendedores de la plaza de mercado, pues no hacemos el proyecto. No vamos nosotros a echarnos a la gente porque este es un proyecto para ellos. Y habrá que esperar, pues, ¿qué pasa? Aspiro a que seamos capaces, entre ellos y nosotros, y la comunidad y el Consejo Municipal, de construir un proyecto que va a tener un gran impacto, que es el inicio de la recuperación de todo ese sector. Ese proyecto tiene las siguientes etapas. De aquí al 31 de agosto, tiene que tener autorización del Consejo y firmado en Bogotá con Prosperidad Social. Luego, dos meses de ajustes. Antes de finalizar el año, licitación adjudicada. Dieciocho meses de construcción. Aspiro que antes de que terminamos nuestro mandato, podamos entregar la nueva plaza de mercado del barrio Bolívar. El valor son trece mil doscientos millones de pesos. Nosotros ponemos mil seiscientos, el gobierno nacional once mil seiscientos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Bueno, y en video quedó registrado cuando agentes del CTI de la Fiscalía General ingresan a una iglesia minutos antes de contraer matrimonio y capturan a un sujeto que era perseguido por la Fiscalía. El hecho tuvo lugar al occidente de Antioquia, que pertenecía a este sujeto al Clan del Golfo, según la Fiscalía General de la Nación. El hombre evadía a las autoridades hace más de cuatro años, por lo que fue necesario que investigadores del CTI, en una acción coordinada, interrumpieran el inicio de la ceremonia y realizaran la detención en medio de la resistencia de los asistentes. En nuestro canal de YouTube pueden observar ustedes el video y las declaraciones de la Fiscalía sobre este hecho. El Matrimonio Frustrado, miremos. ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! 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 Y también reiterar un saludo especial a la gente que nos sintoniza a esta hora en el sistema de televisión por cable en el municipio de Bolívar y en el Bordo Patía, gracias a Zona Virtual y el Bordo TV, JJ Alvarado y el ingeniero Jairo Jiménez. Un saludo para ustedes y aquí avanzamos con el proceso informativo. Vamos a la pausa comercial, pero enseguida regresamos con más noticias y la participación de la ciudadanía. Sistemas Atención integral a la primera infancia Diseño y artes gráficas Capacítate y triunfa Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cuy familia, con amor y sazón. En Seo queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app Seo en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora Seo está en sus manos. Disponible para Android y iOS. Seo, buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. Seo en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. Seo, 10 años con buena energía. La técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director, son quienes usted necesita para la salud de sus dientes. Aquí le quitamos el dolor, le curamos los dientes enfermos y le reponemos aquellos que ha perdido por cualquier razón, utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas. Estamos ubicados en la calle 3ª 461, al lado del acueducto, donde pagamos el agua. Más vale prever... En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia. Bueno, y el gobierno departamental hizo la presentación o el impulso que se le viene dando al deporte en el departamento del Cauca en la mañana de hoy. Elías Larraondo Carabalí, en el Salón de los Espejos, brindó ese apoyo al equipo de Balboa Fútbol Club, que estará representando al departamento del Cauca en el torneo de microfútbol a nivel nacional. Esto es placentero que por fin el gobierno departamental entre a ayudar, a impulsar a estos jóvenes que quieren sobresalir en el ámbito deportivo y máxime, esto sí lo abonamos, máxime a estos municipios que son azotados por la violencia. Mire, estos jóvenes quieren surgir, quieren salir adelante, quieren ser alguien en la vida. Y qué bueno que se les esté brindando el apoyo. Aquí, el gobernador Elías Larraondo Carabalí, en su alocución de esta mañana ante los medios de comunicación sobre el tema. Bueno, estamos hoy haciendo el lanzamiento del equipo de Balboa Fútbol Club, que va a representarnos, no solo a Balboa, también al departamento del Cauca, a representar a los jóvenes, a representar el esfuerzo en el torneo de micro a nivel nacional. Ellos van en la primera ronda que es regional, pasan cuatro de los seis, y, por supuesto, esperamos que vayan ya a la final que es entre el resto de equipos del país. Gobernador, el respaldo que le da usted al tema del deporte, y en este caso este equipo de fútbol de salón. Como todos conocen, hemos fortalecido el instituto, hemos dicho que el instituto le debe devolver la dignidad a los deportistas caucanos. Todo caucano que tenga su biotipo y sus capacidades tendrá cabida para representar nuestro departamento con el apoyo de Indeportes. Hemos apoyado a este equipo con 80 millones de pesos en todo el transcurso del proceso y 40 millones de pesos para el torneo. En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia. Y estuvimos dialogando con el alcalde del municipio de Balboa, Johnny Dávila, quien resaltó ese apoyo que les brinda el gobierno departamental. Bueno, es una oportunidad enorme que se nos abre para nuestro municipio, para que nuestro municipio pueda dar a conocer esas fortalezas en materia social, en materia deportiva, como lo venimos haciendo, y nos permite fortalecer los procesos que venimos trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y este equipo, con el apoyo decidido de la gobernación del Cauca, pues nos da esa oportunidad de que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, puedan acceder de una manera mucho más fácil a torneos de alta competencia, como lo es esta Superliga Nacional de Microfútbol, y pues agradecimientos enormes a la gobernación del Cauca, en cabeza de nuestro gobernador, a Indeportes, en cabeza de su gerente Oliver, y pues el apoyo decidido es lo que nos permite a nosotros hoy tener estas oportunidades que esperamos que se puedan ver reflejadas en unos resultados a mediano y largo plazo. Sí, sí, venimos haciendo un trabajo en diferentes disciplinas deportivas, en lo que es fútbol, hoy estamos haciendo un trabajo para también llevar a nuestros niños y nuestros muchachos desde la parte competitiva, también sacándolos, hoy tenemos muchachos de Balboa en las divisiones del Santa Fe, tenemos unos muchachos que ya han salido incluso del país, tenemos muchachos en Bolivia, tenemos otro muchacho en México, y seguimos haciendo estos ejercicios para fortalecer competitivamente, a la par con el equipo de microfútbol, pero sobre todo queremos formar mejores personas, niños, con una formación integral, por eso trabajamos a lo que llamamos el programa Crecer, en nuestro municipio, que es la formación integral, además del deporte, la formación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, y articulamos instituciones que nos permitan a todos formar mejores personas para construir tejido social en nuestro municipio. ¿Alta que el gobierno departamental les diera ese apoyo, ese impulso? Este impulso fue demasiado importante, la verdad no, este sueño de tener un equipo profesional que represente a Balboa, que juegue en Balboa, que la sede como tal del equipo sea en Balboa, que tengamos la posibilidad de que nos visiten de otros departamentos a competir, no hubiese sido posible sin el apoyo decidido de nuestro señor gobernador de Indeportes, que nos dijeron desde el primer momento que pasamos la propuesta, la solicitud de apoyo, cuando la liga caucana nos dio esa posibilidad, nos dijo, sí, podemos llevar el equipo a Balboa, pues sin el apoyo de la gobernación hubiese sido muy difícil. ¿Alcalde usted ratifica que los partidos de local serán en Balboa, pese a los problemas de orden público? Los partidos se van a realizar en el municipio de Balboa, todos los partidos de localía son en el municipio de Balboa, este sábado 21 tenemos el primer partido a las 8 de la noche contra el equipo Campas de Jamundí, y pues vamos a seguir trabajando para que las condiciones de seguridad estén dadas para poder desarrollar el evento. En cuestión de vías, ¿cómo está Balboa para llegar hasta allá? Bien, el municipio de Balboa, pues la cabecera municipal, que es donde se va a desarrollar el torneo, está a tan solo 20 minutos de la vía Panamericana que conduce a Pasto, es una vía totalmente pavimentada, que hoy está en plenas condiciones para poder llegar. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Bueno, y esta mañana, a propósito, que estuvimos reunidos con el alcalde Juan Carlos López Castrellón, los diferentes medios de comunicación, aprovechamos para preguntarle qué va a pasar con las y los sin techo, que algunos hacen presencia en un lote aledaño al Valle del Hortigal. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Cuál va a ser su destino? ¿Cómo se les va a ayudar? ¿Se puede construir allí donde están ubicados? Esto es lo que ha contestado en la mañana de hoy el alcalde Juan Carlos López Castrellón con relación a las y los sin techo en Popayano. Pero en ese lote, en particular del Valle del Hortigal, hay varias cosas. Uno, es propiedad del municipio. Dos, está en una zona de impacto de la petar que se va a construir. O sea, hay un impacto de salubridad. Ahí jamás se podrá construir vivienda. Tiene una afectación, tres, de nivel fleático. Ahí no se podrá construir nada porque se desmorona, se cae. Entonces, les hemos dicho a estos amigos, no pierdan el tiempo, no engañen a la gente, no vendan cupos por 200 mil pesos. Ocho veces nos hemos visto en la necesidad. De desalojar, porque estamos preservando la vida de las personas. Y eso es una obligación que tenemos con quien sea y en donde sea. Con los amigos de los sin techo, como con muchas otras organizaciones, los comuneros, los de la Federación de Red de Viviendistas, con muchos nos hemos sentado y hemos acordado una ruta de trabajo para la vivienda popular. herramientas como banco de tierras que se nutrirá de la plusvalía. Aquí nunca se ha cobrado la plusvalía, que es un impuesto, la diferencia entre el valor de la tierra rural cuando pasa urbano o con obras que impactan ese valor. Esos recursos van a nutrir el banco de tierras. Pero les hemos dicho a todas estas personas, la solución de la vivienda no es de meses o al revés, no es de semanas, se demora. Necesitamos el POT como gran herramienta para solucionar problemas de fondo. Mientras tanto, estamos trabajando en otras alternativas, impulsando la vivienda de los empresarios que construyen, impulsando lotes con servicios que lo vamos a anunciar próximamente, haciendo toda una tarea para fortalecer el POT en relación con la comunidad. Bueno, allí estaba el pronunciamiento del alcalde Juan Carlos López Castrillón sobre el tema relacionado con las personas que están asentadas allí en unos predios del municipio cerca al Valle del Ortigal. ha dicho que no pueden permanecer allí, que no pueden construir viviendas porque eso no es acto para la construcción. Este pronunciamiento se dio en la mañana de hoy cuando en conjunto con la Secretaría de Planeación Municipal y el alcalde hacían oficialmente el lanzamiento de la escuela del POT, espacio basado en diálogo y la concertación que logra garantizar la participación de distintos actores sociales e instituciones en la construcción de una vital ruta de trabajo para el futuro de Popayán. Le hemos presentado a Popayán la escuela POT. ¿Qué significa esto? es el mecanismo para comunicarnos e informarle a todo Popayán, a toda la ciudad, a todos sus habitantes, lo que estamos haciendo para este documento que es de vital importancia. Vamos a través de la escuela a tener contacto con los líderes sociales, con las organizaciones populares para decirles, mire, así queremos que crezca Popayán en forma ordenada, organizada. Esta es nuestra visión de la ciudad, más defensa del medio ambiente, más defensa de los árboles, del agua, de los humedales, defensa de los animales, defensa de la vida. Vamos a crecer, la ciudad está creciendo, pero tiene que hacerse en forma bien organizada, pero sobre todo en equilibrio con la naturaleza. Les voy a decir algo, lo que hagamos ahora con este POT va a incidir en la temperatura de la ciudad. Dicen los estudios a nivel mundial que si no hacemos nada, de aquí al año 2050 tendremos dos grados más de temperatura. Eso implicará que muchas especies, muchas matas se habrán muerto. Por eso el POT es definitivo, para marcar la ruta de la vida nuestra, de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Qué se ha encontrado, alcalde, en el nuevo POT que se va a hacer y para aprovechar lo que había del ya expirado POT? ¿Y qué se cambia? A ver, nosotros estamos tomando todos los estudios que las últimas administraciones han hecho en la construcción de ordenamiento territorial. ¿En qué cambia? Digamos que lo que de fondo hay aquí es una visión de ciudad. Nosotros, y así lo ha entendido Jimena y todo su equipo, Magda, que coordina el proyecto, es que queremos una ciudad sostenible que se desarrolle pero en forma sostenible. Mucho énfasis en eso. Digamos que no hay cambio, hay continuidad, pero lo que tenemos que hacer es sacar el POT. Estamos en la fase de formulación. Pasará luego a la CRC, de ahí al Consejo Territorial de Planeación y luego al Consejo Municipal. Aspiramos que en los próximos meses tengamos aprobado el POT que será la ruta de navegación de la ciudad en desarrollo sostenible. ¿Qué se va a hacer con las construcciones que están precisamente fuera y están generando precisamente ese desorden? Lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo estamos implementando, estamos combatiendo la ilegalidad, estamos diciéndole a la gente que no se deje engañar, que no se deje tumbar. Les ofrecen parcelas en sitios donde no pueden parcelar. Les ofrecen unidades de vivienda en sitios donde no se puede construir. Entonces, somos enfáticos y reiterativos. Seguiremos persiguiendo la ilegalidad. ¿Qué va a pasar con lo que ya construyeron? Pues, en lo que está cerca a la ciudad, nosotros en el POT hemos sostenido una serie de reuniones con esas personas que han construido. Y les hemos dicho, miren, en la medida en que no tengan impacto ambiental, en que tengamos nosotros la disponibilidad de llevar servicios públicos, en la medida en que no estén en zonas de riesgo, se puede contemplar la posibilidad de que esos sitios, esas viviendas que ya están construidas, queden dentro del POT. Pero responderá a criterios de que no tenga afectaciones ambientales ni riesgos. Pero lo que queremos decirle a todos los ciudadanos de Popayán es no más construcción en zonas irregulares, en zonas ilegales. Espérense unos meses. Cuando salga el POT, les cuento una cosa, va a pasar algo. El valor de la tierra va a decrecer, va a bajar. Lógico, lo que es rural y se convierte en urbano, se valoriza. Pero, hoy, la tierra es cara en Popayán porque hay ausencia de metros cuadrados para construir. Cuando tengamos más área habilitada para la construcción, es una ley de oferta y demanda. Va a bajar el valor de la tierra. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. La institución colombiana de educación técnico-laboral ofrece programas técnicos laborales por competencias en asistente contable y financiero, asistente administrativo, sistemas, atención integral a la primera infancia, diseño y artes gráficas. ¡Capacítate y triunfa! Llegaron a Popayán cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y IOS. SEO, buena energía que ilumina vidas. Bueno, avanzamos en el proceso informativo de novedades televisión. Recuerden, 313-716-8701 la línea disponible para que ustedes puedan participar. Estamos por el sistema de televisión por cable en el municipio de Bolívar, en el Patía, en el Bordo y en la ciudad de Popayán a través de Cable Cauca, Canal 3, como ha sido durante estos 17 años que tiene novedades televisión de estar aquí en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, dando la participación a la ciudadanía. Recuerde, ISEP tiene las matrículas abiertas para que ustedes puedan estudiar técnicos por competencia laboral. ISEP en la ciudad de Popayán. El número de contacto 313-7824-19. 313-7824-19. Ese es el número de contacto. Hubo intento de robo al Banco Agrario en el municipio de la Sierra. Se ha pronunciado en las últimas horas el alcalde del municipio de la Sierra, Miller Hurtado. Esta es la grabación que nos ha cedido muy gentilmente Jiner Bravo Hastaiza, director del noticiero de Radio Super en la ciudad de Popayán. ¿Qué es lo que ha dicho el alcalde Miller Hurtado sobre este intento de robo al Banco Agrario en su municipio? Acabamos de terminar un consejo de seguridad con la participación del ejército de la policía del CPI su comandante de policía de la policía de la sierra policía del municipio de la sierra para evaluar la situación que se presentó el día de ayer en horas de la madrugada a eso más o menos de las once y media doce de la noche ingresaron personas desconocidas al Banco Agrario intentaron robar el banco perforaron uno de los de los muros que acceden al Banco Agrario ese muro está dentro de las instalaciones de la alcaldía entonces por lo que logramos notar han abierto ese ese muro lograron perforar parte de la de la caja fuerte algo tiene que haberles fallado a a los delincuentes porque no lograron su cometido no lograron ingresar a donde estaban los el dinero llegan a las instalaciones de de la alcaldía estaba una de las personas que nos colabora ahí en la alcaldía no desde la vigilancia es una persona que estaba en la alcaldía la mordazan la amarran la encierran en un baño y y acceden a a parte de las instalaciones del banco a cometer este 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 acto delincuencial alcalde entonces no hay robo no no se lograron llevar un solo una sola moneda del banco agrario adiós gracias y a las reacciones también de de la policía de 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 las personas también que de algunas personas que llegaban a a la administración no no lograron ingresar al banco afortunadamente y y gracias a Dios pues no se pudieron llevar ni un solo peso como usted lo manifiesta bueno es el alcalde del municipio de la sierra Miguel Hurtado que se ha referido sobre este intento de robo al banco agrario en su municipalidad vamos con más información recuerden 313 716 8701 la línea disponible para que ustedes puedan participar con sus quejas e inquietudes por acá me escribe un televidente dice buenas tardes don Carlos toda la mañana estoy queriendo agendar una cita para laboratorio en la nueva EPS y este es el momento que todavía no me responden le dejo esa inquietud para que la publique a la 1 y 5 me dijeron que ya me iban a atender una persona y son las 2 y 5 y todavía no me atienden desde las 9 y 22 de la mañana estoy esperando para que me agenden una cita para el laboratorio increíble 9 10 11 12 1 2 alrededor de 5 horas y nada para una cita por Dios señores de la nueva EPS hasta cuando hasta cuando señores por favor esas son situaciones difíciles para estas personas que necesitan un examen del laboratorio en la nueva EPS vamos a a seguir con más llamadas muy buenas tardes quien está en línea aló buenas tardes bueno está allí pero no responde aló buenas tardes don Carlos si con quien tenemos el gusto si con Alirio de acá de Comuneros don Alirio del barrio Comuneros cuénteme que sucede por allá está lloviendo si está lloviendo si señor bueno se ha quedado foqueado y entonces está lloviendo como de a 12 a 3 veces si bueno o sea que la lluvia es generalizada en Popayán ahora si cuénteme cuál es su inquietud es con el fin de hacer una aclaración ahí estaba diciendo el señor alcalde que de los vivendistas de Comuneros y aquí aquí nosotros en la asamblea todavía no se ha hecho la primera asamblea a raíz de la epidemia que tenemos en este año entonces no sé de dónde sale esa esa representación comunera que de los vivendistas nosotros aquí no hemos podido hacer asamblea no es que hay hay una hay una mire don Alirio hay una organización que se denominan comuneros entonces de eso creo que era que se estaba refiriendo el alcalde de una organización que se llaman comuneros que también está detrás de programas de vivienda buscando una vivienda digna claro la vivienda es compatible eso no se le puede quitar a nadie sino que la razón social nos está se diga usted perjudicando porque ya esta relación social fue hecha hace muchos años entonces ellos tienen que también conseguir su su razón social para dirigirse a las autoridades que pues eso nos perjudica y lo otro es respecto también a la situación de acá de que no se ha podido hacer asamblea porque está prohibido por el gobierno central de hacer asambleas o reuniones de más de 10 personas entonces aquí estamos se puede decir vencidos en asamblea oye bueno don Alirio muchas gracias por su llamada oye muy amable esa es la aclaración gracias bueno claro que si con mucho gusto para eso estamos aquí en novedades televisión recuerden que este es el espacio de ustedes aquí pueden participar todos a ver la gente de Bolívar del Bordo con mucho gusto 313-716-8701 o pueden enviarnos sus videos sus fotografías los mensajes de texto con sus denuncias háganlas aquí los escuchamos para eso es novedades televisión de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 30 buenas tardes con que tenemos el gusto aló aló si buenas tardes hola buenas tardes mira lo que pasa es que quiero poner una queja sobre Urbacer a ver si señorita cuéntenos a ver que sucede con Urbacer lo que pasa lo que pasa es que nosotros vivimos en unos callejones de las Américas te estamos escuchando y entonces en los callejones pues la verdad no nos están haciendo aseo yo me he ido a quejar muchas veces tengo videos tengo fotos tengo todos los recibos y no nos quieren hacer pues casos cuando ya fui a hablar con el de la parte de aquí me dijo que si estaban haciendo aseo él nos acompañó para que hicieran el aseo acá claro ese día como vino con el jefe si nos hizo aseo los demás días me responde es que a mí no me pagan por Barrel Callejón a mí me están cobrando por Barrel Callejón y los recibos ahora me llegan por 60 mil 791 mil pesos solamente Urbacer demasiado caro y sin hacer el respectivo aseo cierto si o sea el respectivo aseo está 60 mil 791 pesos llamo me dicen que el operario se está haciendo aseo lo tengo grabado los sábados y los miércoles y ninguno de los dos días hacia aseo bueno si tienes esos videos por favor envíanoslo a nuestro whatsapp y mañana estaremos haciendo la denuncia respectiva y por favor si puedes dirigirte a personería municipal hazlo a la superintendencia de servicios públicos porque aquí sí le hace honor al eslogan de robacer porque se están robando sí y los operarios son muy groseros porque me dicen que ellos no les pago por barrer los callejones pero a mí me cobran por barrer los callejones bueno imagínate entonces es algo que necesito una solución o que no o sea o que me bajen al residuo porque 60 mil 717 pesos está muy caro claro demasiado caro entonces yo le envío la información gracias claro que sí envíamelo al whatsapp por favor con mucho gusto para eso estamos para atender a todos nuestros televidentes ¿quién está en línea? buenas tardes buenas tardes don Carlos ¿de qué barrio me llama? para unas inquietudes don Carlos para participar en el programa claro que sí cuénteme una de la cuestión de de los de la la invasión según el alcalde había dicho que tenían unas viviendas para para la comunidad pues entonces que por qué no los organizan en ese modo para que no sigan invadiendo claro que sí tiene que agilizar el alcalde este proceso y el gobernador para que no se sigan presentando estos inconvenientes porque a ellos se les prometió un techo digno y se debe cumplir con ellos y la otra don Carlos sobre la cuestión del barrio Bolívar de la galería pues que no les vaya a pasar lo mismo del centro comercial a narcos que no se dejen llevar que tienen que mirar bien bonito eso cómo les van a tumbar la galería no va a pasar lo mismo que pasó en el anarco es que eso es un peligro uno pasa por ahí hay paredes por lo menos desde el sector de la séptima unas paredes altas que de un momento a otro se cae y eso vaya a hacer consecuencias con las personas que les caiga eso don Carlos muchas gracias don Carlos bueno muchas gracias a usted muy amable 313-716-8701 la línea disponible para que ustedes puedan participar esa es la línea de la comunidad mire aquí me envían un televidente dice este es el recibo de este mes 60 mil 791 del servicio de aseo total a pagar 75 mil 600 o sea que paga 15 mil pesos porque son 60 mil 791 y dice bueno hay un saldo de financiación bueno dice valor a pagar 75 mil 600 o sea del servicio de agua y alcantarillado está pagando alrededor de 15 mil pesos y de aseo 60 mil 791 increíble no hay derecho no hay derecho barrio las américas zona residencial dice increíble toda la platica para los señores de urbacerro vaina no y ni así quieren hacer el aseo como debe ser cumplan con su labor hombre dice el mes pasado me lo cobran nuevamente teniendo en cuenta que ya se pagó a carajo a carajo que problema no por acá del barrio ortigal me dicen es verdad es un lote donde no se debe hacer casas y además es gente del mismo valle del ortigal que está allá molestando bueno eso me dicen de acá del mismo valle del ortigal bueno por acá nos envían un video bueno pero ya será para mañana con mucho gusto publicarlo aquí en novedades televisión ya estamos escasos de tiempo son las 2.26 de la tarde muchas gracias por su sintonía muy amables en el municipio de bolívar en el municipio del patía gracias a zona virtual y el bordo tv a jota alvarado y al ingeniero jairo jiménez muchas gracias por estar allí pendientes de novedades televisión y enterando a sus usuarios de las noticias más importantes que se generan en el departamento del cauca aquí en popayán en cable cauca cauca visión canal 3 y en nuestras redes sociales página web triple w punto novedades televisión punto com emisora virtual novedades en radio canal youtube instagram y twitter gracias por seguirnos nos vemos mañana pero eso sí si papito dios permite estar nuevamente con ustedes gracias mil la institución colombiana de educación técnico laboral ofrece programas técnicos laborales por competencias en asistente contable y financiero asistente administrativo sistemas atención integral a la primera infancia diseño y artes gráficas capacitate y triunfa llegaron a popayán cuyes asados al carbón carnuditos y crocanticos directo de craderos de nariño exquisitos acompañados de papa yucas y crispetas ají de maní y ají campesino disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439 asamos de lunes a domingo cuy familia con amor y sazón en seo queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa descarga la app seo en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil rápida y segura como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular mail chat virtual o módulo de PQRs conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo descarga la app y compártele a tus familiares que ahora seo está en sus manos disponible para android y ios seo buena energía que ilumina vidas busca los mejores estilos en ropa deportiva visita confecciones de javi fabricamos todo tipo de ropa deportiva camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas uniformes para colegios dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa estamos ubicados en la carrera 27B número 722 barrio Santa Elena, Popayán contacto WhatsApp 321-239-3502 Gracias por ver el video